¿Qué pendejo? Si yo... Ese idiota, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo que qué pendejo? Si yo... ¡Pinche supresor! ¿Qué se escuchó, güey? Si yo no fui hijo de tu puta perra, guanga madre. ¡No, pues te va a cargar la verga, hijo de tu puta madre! ¡Qué pedo! ¡Ay, güey! 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 ¡Él no fue! ¡Él no fue! ¡Muy bien! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Pinche supresor y puto M24 en el lomo, culero! ¡Cuídate los cinco, mierda! ¡Ah, si chingas a tu puta perra, madre! ¡Él no fue, güey! ¡Aquí! ¡Pinche de mierda, todo pendejo! ¡Pinche chamaco, pendejo, puñeta! ¡Al parido! ¡A tu mamá te la coge un burro, güey! ¡Pinche de mierda! 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 ¡Ahí está el otro equipo, güey! ¡Ahí está el equipo! ¡Ahí está el equipo! ¡Pinche de mierda, madre, Kidman! ¡Te voy a coger, te voy a violar, puto! ¡Hacía traición de un perro arqueroso de mierda! ¡A ver, culo te va a hacer falta, hijo de tu puta madre! ¡Culo te va a hacer falta, hijo de tu puta madre! ¡El bato está atrás, el bato está atrás! ¡No, güey, no, no! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, Cune! ¡Ándele, por pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Bravo, mi pendejo, bravo! ¡Ay, mi pendejote! ¡Mi pendejote, el Kidman! ¡Mi pendejote, el Kidman! ¡Mi pendejote, el Kidman! ¡Cállate, güey! ¡Cállate, güey! ¡Cállate, güey! ¡Nada, güey! ¡Sí se pasaron de verguer ustedes, güey! ¡Neta, güey! ¡No, la cago a ese pendejo! ¿Por qué no le dispara a ese pendejo? ¡Pazos de idiota! ¡Este pendejo! ¡Chingas de mierda! ¡Chingas a tu madre, pendejo! ¡Chingas a tu madre, pendejo! ¡Chingas a tu madre! ¡Cuándome a tu madre! ¡Chingas a tu madre! ¡Pendejo! ¡Pendejo! ¡Este pendejo de mierda! ¡Sincha manta! ¡Te moro, tu madre! ¡Aplacianas, güey! ¡Aplacianas! 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 ¿Qué es, güey? Clipea eso, güey. Clipea eso, güey. Clipealo, güey. Clipealo. ¡No seas lobo! Clipealo, clipealo. Clipealo, güey. Clip. ¡Ya! ¡Clip! ¡Me habéis tercero lobby! ¡Hala verga! No mames we No mames we 1x1 Este me la va a pelar Chamaco puñetero Que se vaya a dediar el culo Vete a devuelo Pueden encobrar Chamaco puñetero Trabajo puñetero Chamaco puñetero Chamaco puñetero Chamaco puñetero Chamaco puñetero Un 2x1 Un 2x1 Chasrio Puedes quedarte En un 2x2 Es un 2x2 Chamaco puñetero Ch THATACK DECADES De 24 en el medio lomo que traes culero PINCHE INVESIL Para casi el Imbecil Estaba casi el cínico Es que yo escuché a otro vato No escuché nunca je Fue E sucedito Cocti Hasta se va a ser pinche loquito, güey, ¿no viste cómo dice loquito pendejo, güey? ¡Parece imbécil, güey! ¡Mames, güey! ¡Oh, está cerca de mí! Sí, güey, parece imbécil, güey, no mames, ¿no mames qué, güey? Yo no me voy a llevar así con nadie, güey, no mames. ¿Qué hacemos? ¿A quién disciplinamos? Cámara, batón, cámara, yo me salgo, güey. ¡No, no, no, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames. Si inviten a uno, güey. ¡Chinga, güey, también que estábamos, güey! Ya perdí 39 puntotes, a la verga. Yo también. ¿Estás listo? Sí. Espérame. A la verga se pasan de verga Ey, dale pal arcade, voy a la tienda por aguas en corto Clipealo, clipealo, clipealo antes de que se borre Ya clipeé, ya clipeé este pedo Se pasan de verga